En México existe un mercado de arte desafortunadamente muy reducido para apoyar la creatividad y talento de los artistas mexicanos. Comentó la crítica de arte Teresa del Conde, quien hizo un llamado a quienes se interesan por adquirir obras a comprar grabados de nuestros creadores. Sí existe el mercado del arte en México, que ojalá existiera en mayor medida para los artistas vivos que están produciendo. Y que están favorecidos por un sistema que es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, pero no puede abarcar a todos los que valen la pena. Comentó que entre los artistas mexicanos más cotizados están Frida Kahlo, Rufino Tamayo, así como los muralistas Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. El artista internacional, más internacionalizado de la actualidad. Se ha pedido también Orozco y es Gabriel Orozco, que no tiene nada que ver con José Clemente Orozco y que es hijo de un muralista, por cierto. Bueno, él es el artista más internacionalizado y puede ser que sea el que tiene mejores precios. La también especialista del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM dijo que hace falta un mayor compromiso con el arte que se genera en nuestro país. Las grandes colecciones mexicanas de arte que están en los museos no son lo suficientemente nutridas como si podrían haberlos sido. La creencia de que no hubo la suficiente conciencia de que personajes como los que se dieron en determinado momento iban a sobrepasar con mucho el valor que entonces tenían. Con información de Manuel Bello y Raúl Adorno e imágenes de Enrique Romero, Notimex.